Un lamentable hecho se dio esta mañana del día de hoy en el momento en que unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Dirección Antisecuestro y Anti-Extorsión se encontraban realizando labores de reconocimiento en el sector conocido como Pica Pica, en límites con los departamentos de Norte Santander y Cesar. Una vez la patrulla policial se encuentra atravesando el lugar, es emboscada desde diferentes costados por parte de delincuentes, a lo que los uniformados tienen que repelerse para resguardar su vida y responder al ataque. El atentado en contra de los policiales realizado por parte de la banda de delincuencia que había secuestrado al ganadero Juan Pablo Castillo Esper el pasado 28 de febrero, en el momento en que se encontraba en horas de la noche en su finca, ubicada en el municipio de San Martín, sur del Cesar, siendo interceptado por más de 7 sujetos con armamento de corto y largo alcance, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. Durante el enfrentamiento con los delincuentes, estos toman la cobarde decisión de ultimar la vida del ganadero de 50 años, quien, según se ha podido establecer, estaba custodiado por varios sujetos fuertemente armados en condiciones deplorables. En el procedimiento son capturados cuatro integrantes del grupo criminal, quienes estaban encargados de la custodia del plagiado. Las autoridades hicieron presencia en la zona y realizan las actividades correspondientes, y así dejar esclarecidos los hechos durante el procedimiento.